El Cabo Listo bailarín se me maquillan en enemigo Listo bailarín se me maquillan en enemigo Por una botella que sacaron y hicieron amigos Por una botella que sacaron y hicieron amigos Hicieron amigos por una botella Cualquiera dijo mamá Amigo Listo bailarín se me maquillan en enemigo Con tanto dinero llegamos en el campo Con tanto dinero Con tanto dinero llegamos en el campo Pilar Bien, 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 bien Es que en el campo no se ve televisión Primo Y que lo que se re 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 Chupucha Chupucha Más bueno que así Oye esa vaina Juan Carlos Bueno Elvin Bien, suelta la prodigia Y que lo que se re 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 ¡A la mojilla, primo! ¡El ingenio! ¡Sí! ¡Allá! ¡A la cabo, machajón! ¡Pero pícalo, prodillo, pícalo! ¡Déjalo, prodillo! ¡Guau! ¡Pero perdíamos! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Solo cuarto bate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Fíjate, fíjate! ¡Me dijo Camilo, machaja que hizo que brille! ¡Me dijo Camilo, machaja que hizo que brille! Estas son las tortas, que son amarillas Estas son las tortas, que son amarillas Estas son las tortas Estas son las tortas, que son amarillas Estas son las tortas, que son amarillas Estas son las tortas, que son amarillas ¡Se encendió! ¡Aprieta! Señoras y señores, buenas noches Puerto Plata Todo ha sido por hoy Esperamos verle pronto Gracias mil por el apoyo de siempre ¿Qué dice nuestra gente? Mi amigo Ciano y Ricardo Núñez de Santiago ¿Qué dice el negro? La gente de Acapela Yo me estoy despidiendo, pero aquí hay peticiones todavía Y el público es que manda ¿Dónde está mi gente que quiere seguir gozando? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!